Un grupo de ateos en Estados Unidos le exigen a las escuelas que no ayuden a una organización cristiana en Navidad. Samaritan's First, una organización benéfica cristiana dirigida por Franklin Graham, realiza cada año Operation Christmas Child, con la cual se bendicen la vida de miles de niños alrededor del mundo, con un juguete, zapatos y ropa en buen estado, junto a un mensaje del Evangelio para todos los niños. Y estos esfuerzos quieren ser detenidos por un grupo de ateos de Texas. La petición explica que el distrito escolar debe eliminar la participación de sus escuelas públicas para dicha recaudación de fondos de operación Niño de Navidad, porque supuestamente un miembro de la comunidad se había acercado hasta ellos expresando preocupación por dicha labor. La Fundación Libertad de Religión describió que llegó una queja de la comunidad de distrito sobre la participación de una escuela pública en Houston, Texas, que recientemente formó parte en una recaudación de fondos de Operation Christmas Child. Según la Fundación, argumentó que la participación de las escuelas en el esfuerzo navideño es una violación de la primera enmienda y que existen opciones de caridad seculares que serían más adecuadas para el distrito. El grupo ateo también apuntó al pastor Franklin Graham, presidente de Samaritan's Purse, llamándolo un evangelista atrevido y afirman que ha hecho varios comentarios dañinos a lo largo de los años sobre la comunidad LGBT y las vacunas contra el COVID-19. Contrario al deseo del grupo de ateos, son muchos más los que reciben con agrado el poder tener la oportunidad de bendecir a niños a través de un regalo y un mensaje bíblico todos los años en época de Navidad. No está claro qué respuesta tendrá el distrito escolar a esta demanda, aunque la publicación original de Facebook, que supuestamente mostraba apoyo a Operation Christmas Child, parece no estar presente en la página oficial de Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.